El gobierno no se apretaba el cinturón, era el pueblo. Por eso los aumentos de impuestos, me acuerdo muy bien todavía, cuando estábamos llegando aquí para ser jefe de gobierno y me entrevisto con el presidente electo Vicente Fox en una casa en Las Lomas que le había prestado Roberto Hernández, en septiembre, porque pasó la elección y no nos veíamos hasta septiembre. Y lo primero que me plantea es que teníamos que aumentar el IVA, ni me pedía apoyo para eso. Así, en su estilo, me dice, hay que hacer más grande el pastel. Y le dije que había que combatir la corrupción y que había que aplicar un programa de austeridad. No, ya todo está comprometido.